La aplicación de galería de tu teléfono de Xiaomi, ahora con inteligencia artificial, HyperOS y versión global, 100% funcional, además te viene con una nueva función copiada de iOS. ¿Quieres saber cuál es esta novedad? Pues no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, y como les dije al inicio, lo que traemos ahora es algo bastante interesante, y es que tenemos una actualización de la aplicación de galería. Aquí voy a ir a la aplicación de galería, para que ustedes vean la nueva versión que estoy utilizando, es la versión 3.6.012, versión global. Ustedes lo pueden ver chicos, es la versión global, eso significa que no es la versión china, y además algo bastante interesante chicos, es que es la versión HyperOS. Eso significa que nos trae nuevas características esta vez. Y es que vamos a ingresar a la aplicación de galería, y vamos a ver cuáles son las novedades rápidamente. Voy a tratar de no ser extenso, así que vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo esta, y ahora cuando nosotros vemos imágenes donde aparecen personas, nos va a aparecer una nueva opción en la parte inferior. Ustedes pueden ver esta de por aquí, que es una herramienta nueva que nos está apareciendo, y es como que está sacando algo dentro de la imagen. Y es así, cuando yo hago tap aquí, va a suceder lo siguiente, ahí ustedes pueden ver, selecciona a la persona automáticamente, y me da algunos menúes en la parte superior. Ustedes pueden ver, tengo el menú de copiar, guardar, enviar, y además tengo tres puntitos que ya lo vamos a ver luego. Cuando yo le doy tap en copiar, ya selecciono toda la imagen dentro de la fotografía, para poder enviarlo a través de cualquier red social. Al parecer esta característica ha sido copiada de los sistemas iOS, e incluso no necesito hacer tap aquí chicos, sino que también puedo seleccionar al sujeto solamente manteniéndolo presionado. Ahí ustedes pueden ver, voy a mantener presionado, y eso fue todo, ahora me selecciona toda la imagen. Desafortunadamente no lo puedo seleccionar y mover entre aplicación, sin embargo tengo la opción de copiar, y luego pegarlo a través de cualquier red social, Instagram, Whatsapp, Telegram, etc. Es una función bastante interesante, y además otra de las cosas bastante interesantes es que yo lo puedo guardar. Ahí ustedes pueden ver que me sale la opción guardar, y es que dándole tap en guardar, cuando yo salgo de la galería, me guarda una copia solamente con la selección. Ahí ustedes pueden ver, wow, se ve bastante bien. De esta manera puedo pasarlo bastante rápido a alguna aplicación de stickers, porque ya lo tengo en formato PNG. Ahí ustedes pueden ver cuando yo voy a detalles, el término, el formato es la letra P, la letra N y la letra G. Entonces está en este formato, eso significa que lo voy a poder utilizar como stickers luego. Y no solo eso, sino que también tengo otra opción, ahí ustedes vieron que aparecían los tres puntitos, y es que yo puedo cambiarle de fondo. Ahí está terminando de hacer la selección, cuando yo voy a los tres puntos, ahí me va a salir la opción de cambiar de fondo, y es que puedo decorar mi imagen aún más. Ahí ustedes pueden ver que ha seleccionado perfectamente, y yo lo puedo cambiar de fondo. Ahí ustedes pueden ver, wow, algunos fondos están bastante bien. ¿Se imaginan? Una fotografía que era bastante distinta a la que vemos ahora, haciendo un recorte automático nos puede dar una opción bastante, bastante interesante. Y no solo eso chicos, sino que también ustedes ven que aquí yo puedo agregar alguna imagen desde la galería. Por ejemplo, esta es una selección al azar y bastante rápido, y ahí ustedes pueden ver, ustedes pueden agregar el fondo que quieran sobre la imagen que ustedes desean. Y esta es una nueva función que viene completamente neta en nuestros teléfonos de Xiaomi. ¿Cómo lo puedo tener Fersabala? Vamos a tener que actualizar nuestra aplicación de galería, y también vamos a tener que actualizar la inteligencia artificial de nuestros teléfonos de Xiaomi. Vamos a ir rápidamente a eso chicos, lo que vamos a tener que hacer es, van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, es uno que lleva por nombre HyperOS.galeria-Fersabala. Le vamos a dar tap en descargar, y vamos a darle tap donde dice descargar de todos modos. Y como ustedes pueden ver, ya descargó, son 112 MB, y le doy tap en actualizar. En el caso no te aparezca la opción de actualizar y te salga paquete no válido, lo único que tienes que hacer es ir a tu aplicación de galería y desinstalar las actualizaciones. Ahí le voy a dar tap en abrir. Insisto, si a ti te aparece que no es compatible el paquete, lo único que tienes que ir es a tu aplicación de galería, mantenerlo presionado, y luego ir a info de la aplicación, y desinstalar las actualizaciones en esta opción. Luego de que haces eso, ya puedes instalar esta nueva versión que te estoy dando. Ahora, otra cosa que tienes que actualizar es la inteligencia artificial de tu teléfono, que por defecto no actualiza muy seguido, pero ahí te voy a dejar la actualización. Es esta que lleva por nombre Mi AI-Fersabala, o inteligencia artificial Mi. Muy bien, le damos descargar de todos modos. Este es bastante más pequeño que el editor de galería. Ya está descargado, son 70 MB. Le voy a dar tap en abrir, ahí ustedes pueden ver, motor de inteligencia artificial de Xiaomi. Le doy tap en actualizar, y listo. Estas dos opciones nos va a permitir que nuestro teléfono ya tenga las versiones correctas, para que pueda funcionar esta nueva característica de nuestros teléfonos de Xiaomi, que estoy seguro que va a ir mejorando cada vez más, y que mejor de ir siguiendo este proceso de evolución. Entonces, una vez que ya hacemos eso chicos, lo he vuelto a instalar como ustedes pueden ver, solo para el ejemplo, pero para que ustedes puedan ver que está completamente funcional. Mantengo presionado sobre la persona, el sujeto, y la inteligencia artificial de mi teléfono de Xiaomi va a hacer todo el trabajo. Este es el editor de galería con inteligencia artificial de HyperOS. Ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a darle tap en cambiar de fondo, y ustedes van a ver que el cambio es casi natural. Ahí ustedes pueden ver que va bastante bien, no importa el color que lo ponga, o la imagen que lo ponga, se va a ver bastante bien el fondo. Parece una fotografía de estudio, cuando en realidad es una edición bastante rápida que estamos haciendo en nuestros teléfonos de Xiaomi. Y recuerda que si quieres guardarlo para un sticker, lo puedes dar tap en guardar y listo. Ya vas a tener una copia en formato PNG. 100% funcional con estas dos características. Ahora, algunas cosas que debes de saber antes de instalarlo, es que no está funcionando en todos los teléfonos. Como puedes ver, lo estoy haciendo en el Xiaomi 13T, mi teléfono personal. Ya hice la prueba en este poco con Android 12, y no está funcionando. Sin embargo, si tienes un poco con Android 13 en adelante, sí va a estar funcionando. Lo he probado en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. No está funcionando, a pesar que tiene Android 13. Pero he visto que en el Redmi Note 11 Pro versión 5G, sí está funcionando. Lo he probado en el Xiaomi 13 Lite, y sí está funcionando perfectamente. Entonces, estos son los dispositivos que yo tengo a la mano. En dos están funcionando. 13T y 13 Lite funcionando. Mientras que en el Poco X3 NFC y Redmi Note 11 Pro versión 4G, no están funcionando. Pruébalo sin problema, no va a dañar tu dispositivo. Y déjame en los comentarios si se está funcionando o no. Y ahora te toca a ti contarme si está disponible en tu dispositivo, si está funcional o no. Déjame en los comentarios para juntos poder saber en qué teléfonos está funcionando bien y en qué otros no aparece esta función. Les estoy leyendo los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y recuerda que también puedes darle en el botón de unirte al lado del botón suscribirte, así como Leal Montaño. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Bala. Chau, chau.